hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy Sole Pascual hoy os traigo experimentos con pastas de cuatro tipos diferentes para que veáis cómo responden y cómo reaccionan según moldes o según se pinten los moldes la verdad que ya veréis que bastante bien todas va a depender mucho del tipo de molde según la filigrana que tenga la trama cuanto más finita más va a costar pero en cualquiera de las pastas luego aquí en el stencil como al entintar los cambian un poquito este de perilla no queda eso que menos me gusta para hacer este tipo de técnica porque es blanco todos los demás son transparentes luego aquí se pueden como podéis ver se pueden pintar estos serán transparentes como estos y se pueden pintar esta está pintada con con la adora de cadenz y eso se pintan muy bien eso tiene ya dos manos y no sé qué más deciros bueno al final os dejo las conclusiones ya iréis viendo bueno espero que disfrutéis mucho del vídeo y que os guste y que os resuelva dudas también vale hasta ahora y Gracias por ver el video. 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 Este me ha costado un poquito más sacarlo. Porque tiene más filigranas. Pero bueno, bastante bien también. Pero los decadentes con estos quedan de maravilla. Este es de mía. Son piezas grandes. Aquí hay unos restos. Pero bueno, bastante bien también. Estos restos igual, antes de sacarlo. Vamos a lijaros un poco. 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 Está bastante brillante. Está bastante brillante. Ya veis como brilla. También hay restos así finitos. Bueno, que se quitan bastante bien. Bueno, que se quitan bastante bien. También queda chulo. Por la parte de atrás queda super brillante. Veis el brillo que tiene. Esa es por la parte de atrás. Pero por el derecho queda más mate. Pero también se ve perfectamente la textura de la hoja. Este es super flexible también. Esta grande mira la flexibilidad que tiene. ¿Veis? Se puede doblar. Bastante bien. Para adaptarse. Y no se me rompe. Tiene capita gorda aquí también. Dependerá también, me imagino, de la capa. Este, el de Cadence. Tiene, pero tiene pinta de que se quiere romper. Aunque se enrosca bastante bien. Pero aquí, ¿ves? Tengo zonas donde, donde está roto. Que luego puesto pegado no se nota. Pero igual tiene un pelín menos de flexibilidad. Y aquí, que no se me ha roto. Este. Yo creo que en este caso, depende mucho del molde. Porque fíjate. Este es de Cadence. Y fíjate, le hago toda esta vuelta. Y no se rompe. El otro lleva otra filigrana. Que es más delicadita. Estos otros, de Mía. Pues también son flexibles. La verdad es que doblan bastante bien. Estos son los finitos. Y estos que son más gordos. Y aquí se me ha quedado una burbujita de aire. Pues también doblan muy bien. A ver, más grande. Sí, dobla perfectamente. No tiene pinta de que se quiera romper. Flexibles y flexibles. Y nos quedaría el de Acrylex. Que este no es transparente. Es blanco, pero tiene pinta de ser súper flexible. Mira, mira, mira. Qué gozada. Bueno, estas. Estos restos blanquitos de aquí. En lugar de limpiarlos luego uno por uno. Prefiero lijarlo ahora. Para que me salgan mejor. Prefiero lijarlo. Lo que ahora es más fácil. Y luego uno por uno me va a costar más. Mucho mejor. Bueno, aquí me ha quedado alguna. Algún resto. Pero bueno, eso con tijeras. Ya es lo mínimo. Se quita bastante bien. Lo que no he lijado se quita muy bien. Y aquí. Que se me ha roto es porque no le lleva. No ha llegado la pasta. Estaba sin pasta ahí metida. Pero bueno. Y la flexibilidad de este es absoluta. Total. Mirad que le hago un churrito. Le hago una bola. Y ahora lo desenrosco. Y se queda estiradito otra vez. Y este es súper flexible. Y este era acrílex. Pues mejor uno que otro. Pues no lo sé. No lo sé. Porque la verdad es que son parecidos. No voy a comparar igual precios, tamaños. Porque más o menos funcionan igual. Lo que sí con las texturas. La próxima parte con las texturas. A ver cómo entintan. Vamos a ver cómo entintan. Aquí voy a probar en stencil. Con las cuatro pastas. La de Mia. La de Cadence. La de Bobbunny. Y la de una de estampería. Entonces quiero ver cómo se comportan. Cuando las entinto. Hay un, dos, tres, cuatro. Voy a dividir esto en cuatro partes. Para que con el mismo. Con el mismo dibujo. Y con la misma plantilla. Vea yo los diferentes comportamientos. Så. Y a seguir. Hay un espacio. Un espacio. Es. Gracias por ver el video Voy a hacer la estantería Gracias por ver el video Y ahora os enseño Estas otras muestras que hice Esta es con acrílex Esta también es la acrílex Igual que esta Estas que se me han roto bastante Pues es que el tipo de molde hace mucho Porque esta la hice con cadenz Y con cadenz Fíjate se me han roto bastante No es rígida Pero yo creo que es el tipo de molde Porque sin embargo esta otra Me ha quedado estupendamente bien Y también está hecha con cadenz A ver ¿Veis? Yo creo que el tipo de molde influye mucho Esta por ejemplo me ha quedado más entera Aunque aquí se me ha roto algún cachito En las partes finas Rompe más fácil Pero esta me ha aguantado bastante bien Estas tres son cadenz Y luego tengo otras pruebas ¿Qué desastre tengo aquí? Que se me han roto Muchas No, estas no Estas han salido bien Pero esta la hice con Con cadenz Y se me rompió La que he hecho con la flexible La hice con cadenz Y se me rompió Y Estas otras Las hice con Con mía Yo creo que este molde Es muy delicadito Pero tiene muchas juntas Entonces de eso va a depender muchísimo El resultado Del tipo de molde Lo blandito que sea O la filigrana que tenga Va a depender muchísimo ¿Vale? Pues eso Y ahora vamos a ver Cómo se comportan Entintándolas ¿Vale? La de cadenz Pasta de relieve La de Bobbunny Gel transparente Estamperia Creme paste Y MIA Estencil paste Transparente ¡Gracias! 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 Pues... Ya ves el efecto. La de Cadence queda transparente. Se entinta la cartulina y... y queda brillante. La de Bob Winnie también, que es con la que hice las otras pruebas de la Sink Paper. Y la de MIA también queda igual. Estas tres, al ser transparentes, se mantiene el dibujo de la cartulina, el color y... y se entinta la cartulina que no está cubierta. Y luego, esta de estampería, que es blanca, lo que hace es que la pasta absorbe también el... el color. Entonces, no crea tanto contraste. Se entinta la cartulina y también se entinta la... la pasta. Mientras que estas otras no... no cogen el color de la... del tinte. Y nos crea el efecto este de... de Ink Paper. Y queda así brillantito. Cualquiera de estas tres me gusta, la verdad. Para entintar. La de estampería, para entintar no. Para hacer solamente el... este no. Pero para estos efectos me gustan más estas tres. Bueno. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Deditos arriba. No olvidéis suscribiros. Darle... a la campanita. Y nos vemos pronto. Chao, chao.